Bueno, se quedan muy buenas manos, hay muy buen equipo ahí en la Secretaría del Ayuntamiento. Ayer lo estuve platicando con el Presidente Municipal por Ministerio de Ley, quien tomaría las riendas de la Secretaría es quien hasta hoy ha fungido como mi Director Jurídico, el Lic. Javier Soto, que ha estado desde un arranque con su servidor en todos estos temas, particularmente lo de Veolia y lo que pudiera estar pendiente. Entonces, pues también nos quedamos, o me quedo con la tranquilidad que sigue en buenas manos. Además de que yo le comentaba al Presidente Municipal que, pues a ver si que no es un adiós, ni mucho menos, al contrario. Si él me lo permite, que me dijo que claro que sí, pues estaré también ahí ayudando, poniendo mi granito de arena para cerrar estos temas. A ver, viene el tema de Veolia, lo más importante. Estamos ya planeando el tema de su informe, su segundo informe de gobierno también. Bien, como ustedes saben, octubre, pues es el mes con más trabajo en la Administración Municipal. Viene el aniversario de la ciudad. Viene justamente traer aquí al Congreso del Estado el proyecto de ley de ingresos, posteriormente presupuesto de egresos, que ya se está trabajando en todo eso. Entonces, pues bueno, no podría decir un tema en específico, es un mundo de temas que hay ahí todavía por resolver. Pero insisto, se quedaría en muy buenas manos hasta en tanto el Presidente Municipal determine hacer una nueva propuesta. No es un pedimento el que se tenga una militancia partidista. La Constitución lo que sí señala dentro de los requisitos para ser magistrado es que no se deberá ocupar un año previo a la elección algún cargo de nivel, digamos, dirigencia o su equivalente en algún partido político. Entonces, la militancia, bueno, pues no tiene por qué ser ningún problema. Y como siempre lo he dicho, independientemente de dónde tenga mi corazoncito, siempre en la Administración Pública me he conducido con total imparcialidad. No tendría por qué ser la excepción en este cargo tan importante y mucho menos después de la confianza que se nos han brindado.